Dos cuestiones relevantes. Una, las universidades públicas sí son auditadas. Y dos, el gobierno miente descaradamente cuando dice que no quieren ser auditadas. Lo que pasa es que, claro, instalar esta mentira tiene dos objetivos muy pero muy claros. Es correr el foco, por un lado, del reclamo genuino por más presupuesto universitario y, por otro lado, es también una forma de ocultar por parte del gobierno lo evidente y es que este gobierno está desfinanciando sideralmente la educación en general, no solamente la universitaria. Ahora, la instalación de la mentira, esta de que las universidades no quieren auditarse, funciona por repetición y es justamente la estrategia comunicacional que el gobierno encontró en las últimas semanas para deteriorar ese justo reclamo de mayor presupuesto y del presidente para abajo, la línea es esta que viene expresa justamente Javier Milei. Un conjunto de delincuentes que no quieren ser auditados. Los chorros están en peligro. Y lo aplauden, ¿no? Esto fue durante el coloquio de IDEA. ¿Qué aplaudían? Sería la pregunta, pero bueno, no vamos a explayarnos sobre ese tema ahora. Y además también, en la misma línea, el presidente hace poco dijo... Los curros de tres, cuatro delincuentes que utilizan una causa noble y la prostituyen para ganar dinero a costa de robárselos a los alumnos si estuvieran limpios. ¿Cuál es el problema de que los auditen? La respuesta es ninguno, porque efectivamente, en la realidad, lo que se ve, lo que pasa, es que las 61 universidades nacionales son múltiplemente auditadas. Rinden cuentas de sus gastos a través de controles tanto internos como externos. Por lo tanto, ahí viene la afirmación que hice al principio de que es mentira, una sideral mentira, lo que dice el gobierno de que las universidades no se dejan auditar. ¿Cuáles son esos controles internos o externos, que son un montón? Bueno, les cuento algunos de ellos. Por un lado, todas son auditadas por la AGN, la Auditoría General de la Nación, que es un órgano que depende del Congreso de la Nación. Dos, por otro lado, cada una tiene una unidad de auditoría interna. Todas, las 61 universidades nacionales tienen una UAI, una unidad de auditoría interna, que coordina sus auditorías con la AGN, por un lado, y también con la CIGEN, que es un organismo pendiente del Poder Ejecutivo. Cada UAI, cada unidad de auditoría interna, le manda a la CIGEN un plan de auditoría, es decir, qué se va a investigar, sobre qué se va a auditar, y después, a su vez también, le manda a la CIGEN, un órgano del Poder Ejecutivo, un informe de los resultados de esa auditoría o plan de auditoría acordado previamente. También, además, en tercer lugar, todos los meses, el Ministerio de Educación recibe de manera automática cada uno de los sueldos pagados por cada universidad. Todos los sueldos que pagan todas las universidades están a disposición del Ministerio de Educación de la Nación todos los meses, a través de, justamente, un sistema electrónico. O sea, pueden verlo, no es que es algo que tienen que ir a buscar una carpeta, está colgado en el sistema que exige el Ministerio de Educación. En promedio, recordemos este dato, que no es menor, el 90% del presupuesto de las universidades es para pagar salarios. Por lo tanto, el Ministerio de Educación conoce con detalle exacto en qué y cómo se gasta casi toda la plata de las universidades, porque si es el 90% de los salarios, y estamos diciendo que el Ministerio de Educación tiene todos los meses el reporte de cada uno de los salarios pagados, entonces tiene conocimiento pleno de en qué se gasta casi toda la plata también en este aspecto. Pero además de lo de la AGN, además de la unidad de auditoría interna de cada universidad, que a su vez también coordina con la CIGEN, además de la información que tiene el Ministerio de Educación, también los programas especiales, por ejemplo, obras de infraestructura o compras de equipos para investigación, tienen que rendirse en el plazo máximo de un año. Y cada comprobante de gasto se carga en un sistema público, que es el CITRA-RED, al que el Poder Ejecutivo tiene acceso, es decir, el Poder Ejecutivo puede, si quiere ver y auditar en qué se gasta la plata, además de los sueldos, entrar al CITRA-RED y ver cada uno de los comprobantes de la plata que le dieron a X universidad por algún programa especial. Y por otro lado, quinto punto de los múltiples controles, tanto internos como externos, a los que sí son sometidas las universidades que no tienen ningún problema que las auditen, es que en noviembre del año pasado, 30 de las 61 universidades nacionales firmaron un acuerdo de carácter voluntario con la CIGEN, de vuelta, un órgano del Poder Ejecutivo, para que les haga auditorías también, además de todas las que ya hemos contado. A esto se suma que la semana pasada la Procuración General del Tesoro, la que está conducida por Barra, autorizó a la CIGEN a auditar a todas las universidades, a las 61. Así que también la CIGEN ahora hará sus respectivas auditorías, además de las que les acabo de contar. Lo que pasa es que, teniendo en cuenta estos múltiples mecanismos de auditoría que acabo de relatar, y quedaron algunos afuera, cabe hacerse entonces una pregunta frente a semejante acusación que repite el gobierno una y otra vez, de que los rectores son unos chorros y de que no se quieren dejar auditar. Y esa pregunta pertinente es, ¿al gobierno le interesa realmente auditar o solo ensuciar el debate para seguir adelante con la destrucción de las universidades públicas, acusándolas sin pruebas de malgastar el dinero público? Diego Iglesias hace mejor país del mundo. Hasta las 18, en Radio Convo.